Hola mis damas elegantes, bienvenidas al canal donde exploramos juntas cómo mejorar nuestra imagen, estilo y elegancia. ¿Alguna vez has pensado que no puedes vestir o ser elegante porque no tienes dinero? ¿Que para ser más elegante tienes que gastar mucho o ser una persona adinerada? Hoy quiero desmentir este mito y mostrarte que la elegancia no tiene nada que ver con cuánto dinero tienes, sino con tus elecciones y actitud. Si quieres descubrir cómo ser más elegante sin tener que gastar, quédate conmigo hasta el final. Auditar y editar tu armario. El primer paso para vestir con elegancia sin gastar dinero es auditar y editar tu armario. Es esencial que tomes el tiempo para revisar qué prendas ya tienes y cómo puedes sacarles el máximo provecho. La mayoría de nosotras ya contamos con piezas que transmiten elegancia. Pantalones de tela, blazers, camisas básicas en colores neutros. Dedico un día para revisar todo tu armario. Saca todas las prendas y analiza cada una de ellas. Pregúntate si esa prenda realmente refleja la imagen que deseas proyectar. ¿Es versátil? ¿La puedes combinar con otras piezas? Si no aporta a tu estilo elegante, es hora de despedirte de ella. Al editar tu armario, no solo creas espacio para lo que realmente importa, sino que también puedes redescubrir prendas que habías olvidado y que, bien combinadas, pueden darte un look completamente nuevo y sofisticado. Organiza tu armario por colores o categorías, blusas, pantalones, vestidos. Esto te ayudará a visualizar mejor tus opciones al vestirte y evitar la compra innecesaria de piezas que ya tienes. Aprender a vestir tu cuerpo. Entender tu tipo de cuerpo y cómo sacarle provecho es clave para vestir con elegancia sin gastar mucho. Cada cuerpo es único y la elegancia radica en saber de sacar lo mejor de ti. Existen diferentes tipos de cuerpos. Rectangular, ovalado, reloj de arena, entre otros. Aprende cuál es el tuyo y busca prendas que lo favorezcan. Por ejemplo, si tienes una figura ovalada, como es mi caso, es posible que desees enfatizar tus piernas y disimular tu abdomen. Si quieres disimular la zona abdominal, opta por blusas con corte imperio o vestidos que se ajusten justo debajo del busto. Si deseas destacar tus curvas, los cinturones pueden ser tus mejores aliados. Muchas veces cometemos el error de seguir tendencias que no favorecen nuestra figura. Recuerda, no todas las modas son para todos. Lo importante es sentirte cómoda y segura con lo que llevas puesto. Prepara tus prendas con antelación. La planificación es fundamental para proyectar una imagen elegante sin esfuerzo. Tener un plan previo de qué vas a usar te permite evitar las prisas de último momento y asegura que siempre te veas bien. Dedica unos minutos cada fin de semana para planificar tus outfits. Piensa en las actividades que tendrás y selecciona prendas que se adapten a cada una de ellas. Esto te ahorrará tiempo y reducirá el estrés diario. Ten siempre la mano prendas que sean fáciles de combinar. Un buen par de jeans oscuros, una camisa blanca y un blazer pueden ser la base de múltiples looks elegantes. Al estar preparada, te sientes más segura y en control. Esto no solo afecta tu apariencia, sino que también tu actitud y la forma en que te enfrentas al día. Si hasta ahora estos consejos te han sido útiles, te invito a que te suscribas al canal para no perderte más contenido que te ayudará a lucir siempre elegante y segura de ti misma. Estoy aquí para acompañarte en este viaje hacia una vida más elegante y sofisticada. Cambia tu forma de pensar. Uno de los mayores obstáculos para muchas personas es la creencia de que, porque crecieron en un ambiente humilde, deben reflejar eso en su estilo. La elegancia es una elección de vida y no depende de tu origen o situación económica. Crecer en un barrio humilde no define tu capacidad de ser elegante. Yo misma crecí en un entorno difícil, pero siempre supe que quería algo diferente para mí. Desde niña me interesé por la etiqueta y el protocolo y la realeza. Y me di cuenta que la clase no tiene nada que ver con la riqueza. Tu forma de hablar es crucial en cómo te perciben los demás. Hablar con respeto, evitar el uso de palabras vulgares y mantener un tono neutral te ayudará a ganar el respeto de quienes te rodean sin importar tu origen. Practica hablar frente a un espejo o grábate. Analiza tu tono de voz, las palabras que usas y cómo te expresas. Con el tiempo, notarás mejoras en tu comunicación que reflejarán una imagen más elegante. Aprende el arte de la comunicación no verbal. La elegancia no solo está en lo que dices, sino en cómo lo dices y cómo te mueves. Tu comunicación no verbal, la forma en que caminas, mueves las manos o expresas tus emociones juega un papel vital en la impresión que das. Tómate el tiempo para observar cómo te comportas en situaciones cotidianas. ¿Te encorvas al caminar? ¿Gesticulas de manera exagerada? Estos pequeños detalles pueden marcar la diferencia entre una imagen desaliñada y una elegante. Practica una postura arquida, camina con pasos firmes y controlados y usa gestos suaves y naturales al hablar. Pequeños cambios pueden transformar completamente la percepción que los demás tienen de ti. Mejorar tu comunicación no verbal no solo te hace ver más elegante, sino que también refuerza tu autoconfianza y la forma en que te relacionas con los demás. La elegancia está en elegir. Ser elegante es un arte de elección y esto se refleja en cada aspecto de tu vida. No se trata solo de qué ropa usas, sino de cómo la usas y cómo decides presentarte al mundo. Cada mañana al vestirte, elige conscientemente las prendas que mejor representen la imagen que quieres proyectar. Pregúntate si esa elección es coherente con el mensaje que deseas transmitir. La elegancia también está en saber cuándo detenerse. Si llevas un conjunto llamativo, tal vez es mejor optar por joyas discretas. Si eliges un vestido sencillo, puedes añadir un asesorio que destaque. Intenta implementar el principio de menos es más en tu día a día. No sobrecargues tu look con demasiados elementos. La clave está en la simplicidad y el balance. Expande tu conocimiento y apreciación del arte. La elegancia va más allá de la moda. También se refleja en tus intereses y conocimientos. Ampliar tu horizonte cultural te ayudará a cultivar una mente elegante. Si bien puedes seguir disfrutando de la música o el arte que te gusta, te invito a que experimentes con otros géneros. ¿Qué tal escuchar una sinfonía de Mozart o asistir a una exposición de arte contemporáneo? Estas experiencias te ayudarán a desarrollar una visión más sofisticada del mundo. El arte y la cultura pueden tener un impacto profundo en tu vida. Escuchar música clásica, por ejemplo, puede ayudarte a relajarte, concentrarte mejor y reducir el estrés. Si nunca has escuchado música clásica, te sugiero comenzar con una lista de reproducción que incluya piezas suaves y relajantes. Prueba escucharla mientras trabajas o te relajas al final del día. Menos es más. Este es un principio fundamental en la elegancia. No se trata de cuántas cosas tienes, sino de cómo las usas. En lugar de usar demasiadas joyas o colores llamativos, opta por un look más simple y sofisticado. Un conjunto básico pero bien combinado siempre se verá más elegante que uno sobrecargado. Este principio también aplica a otros aspectos de tu vida. En lugar de acumular objetos innecesarios, opta por un estilo de vida más minimalista. Esto te permitirá enfocarte en lo que realmente importa y disfrutar de una vida más plena y elegante. Antes de salir de casa, mírate en el espejo y pregúntate si hay algo que podrías quitar para simplificar tu look. La simplicidad a menudo es la clave de la elegancia. Recuerda, la elegancia no está determinada por la cantidad de dinero que tienes, sino por cómo te presentas al mundo y las decisiones que tomas a diario. La elegancia es una habilidad que puedes desarrollar y cada pequeño cambio que haces en tu vestimenta, comportamiento y mentalidad te acerca un paso más hacia la mejor versión de ti misma. Te animo a que implementes estos consejos en tu vida diaria. Audita tu armario, aprenda a vestir tu cuerpo, planifica tus atuendos con anticipación y sobre todo elige ser elegante en cada momento. La elegancia está al alcance de todas nosotras, independientemente de nuestra situación económica. Si te ha gustado este video y quieres seguir aprendiendo más sobre cómo ser una mujer elegante, te invito a que te suscribas a mi canal. Juntas continuaremos explorando todos los aspectos de la elegancia y cómo incorporarlos en nuestras vidas diarias. Nos espera un camino lleno de crecimiento y transformación. Gracias por acompañarme en este capítulo. Estoy emocionada de seguir compartiendo más contigo en el futuro. Nos vemos en el próximo video donde continuaremos explorando juntas el fascinante mundo de la elegancia.